Muchísimas gracias Shani por la bienvenida y bienvenidos y bienvenidas a todos por este tutorial. Estoy arrancando yo, pero quien va a tomar la posta en unos minutos es Elio. Yo voy a estar en el trasfondo, en el chat, para responder cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan. Y como decía Shani, si les da la conexión, si quieren, si pueden, pueden prender las cámaras. Si no, está bien también. Vamos a tener momentos donde Elio va a ir mostrando cosas en la pantalla, compartiendo la pantalla. Usamos RStudio, si no usan RStudio y usan alguna otra interfaz o usan el terminal, también está bien. Y la propuesta es que si quieren seguir a la par a Elio, a medida que van mostrando cosas, está buenísimo. Si no, también va a haber tiempo para que hagan algunos ejercicios que les podamos proponer en grupos más pequeños, para que de paso puedan sacarse las ganas de charlar entre ustedes. Otra cosa importante es que vamos a hacer dos pausas a lo largo de estas tres horas, de cinco minutos cada una. Vamos a tratar de ser lo más rigurosos posibles en eso. Ahora, la próxima pausa va a ser aproximadamente dentro de 50 minutos, o sea, cinco minutos antes que se cumpla la primera hora de tutorial. Y la segunda pausa, cinco minutos antes que se cumpla la segunda hora de tutorial. Espero que hayan podido seguir todas las indicaciones en esta página preparatoria. Si alguien tuvo algún problema, por favor avísenme por el chat, así activamos el plan B. Y a ver si la última cosa, estamos terminando de actualizarse, están subiendo los últimos detalles a la misma página web que les compartimos, donde va a estar todo el material, que si desean pueden seguir también por ahí. Ese material es de licencia abierta, lo pueden luego compartir, aprovechar, reutilizar. Lo único que pedimos a cambio es que digan de dónde salió. Así que con eso, si el ya está listo, le dejo el micrófono y la palabra. Eso es muy bien. Todo se terminó de actualizar instantáneamente ahora. Sí, hay preguntas, el esto es cierto que no va a ser grabado. Estamos grabando, así que la respuesta es que sí. Está en la nube, ¿no? Sí, está en la nube, perfecto. Está en la nube. Perfecto, ah, buenísimo, grabar la nube. Ahora que vamos a trabajar con muchos datos meteorológicos. O climático, más bien. Bien. Ahí yo mandé, va a ser el link a una página, una pequeña página de internet en GitHub, con donde van a estar los materiales y las cosas que vamos a ir siguiendo. Entonces, la idea es que, bueno, si en algún momento quieren volver, tienen ahí los apuntes. Primero, quizás empezar por un poco de qué es lo que vamos a ver, digamos, en qué consiste, qué es lo que va a incluir y qué es lo que no va a incluir en este tutorial. El tutorial, ahora vamos a trabajar todos con datos grillados, datos espaciales, pero en grillas regulares. Datos espaciales, tenemos datos espaciales en puntos metidos por ahí, medidos en cualquier lado. Está la idea de las áreas, o sea, de valores que valen para un área, como es la densidad de población de una determinada provincia o un determinado país, y eso es un valor que es un área. Hay temas de polígonos y cosas así que no vamos a tocar. Esto va a ser específicamente para datos grillados, con una guilla regular, donde tenemos una observación de una variable más o menos continua, en toda una guillita bien ordenada, que puede ser regular en longitud y latitud, o en alguna otra proyección. Entonces voy a empezar con un ejemplo rápido que más o menos cubre un poco de todo lo que vamos a ver, que lo mando ahí, y que ahí mandé el ejemplo, y pueden bajarse el código. Y voy ahora a compartir mi pantalla. Lo que vamos a hacer es leer los datos en un formato que es tidy, justamente como una tabla, un data frame, esencialmente. Y yo los uso, yo hago eso y trabajo mucho con lo que es data table, que tiene una sintaxis que es bastante particular y que quizás no les gusta a todo el mundo, pero también se puede trabajar tranquilamente con las funciones de D-Player y todo eso. Y en los materiales que pusimos ahí, siempre que hay alguna manipulación de datos, está como la opción data table de D-Player para que lo sigan. Pueden poner en el chat para tener una idea de qué usar y cuánto tenemos que explicar de cada cosa. qué usan más o qué están más familiarizados, si con la idea de D-Player y tidyR y todo eso, o con data table. Se usa una votación informal en el chat. Mi proyección igual es que va a ganar D-Player. O ambas. Hay varios con ambas. Muchísimas veces pone ambas cosas y otro con D-Player. Bueno, entonces vamos a... Por lo que veo, se puede usar data table más o menos con seguridad. Total, no hay nada demasiado complicado y siempre está el código en D-Player. Yo porque estoy muchísimo más cómodo con la T-Player. Entonces vamos a hacer este ejemplo, que yo directamente voy a hacer acá para ver el código y la salida. Este es el momento en que esperamos que todo lo que renderice bien. Bien, acá estamos. Bien, si viven este código y ya más o menos tienen... Esto es la idea de detectorexia para R más o menos intermedio, que ya está cómodo con el código, con el RMD y todo eso. Así que imagino que la mayoría de las cosas que hay acá son cosas familiares y además justamente la idea de trabajar los datos brillados con una tabla es que todo sea traducible a cosas que se hacen con datos de otros tipos. Entonces, lo que hace en este ejemplo es cargar algunos paquetes y acá ya leemos los datos que los tenemos en este archivo llamado temperatura-mar.nc y usamos esta función read-med-cdf que vamos a hablar un poquito de qué son esas cosas. Y leemos estas dos variables, sct y msl. Sct es la presión en la superficie del mar, la temperatura de la superficie del mar. Viene de Sea Surface Temperature. Ah, claro, esto ustedes no tienen los datos. Bueno, no van a poder correrlo. ¿Por qué la parte de bajar los datos? Bueno, esta es una función de ayudita para hacer un mapa. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Hacemos, esto hace un cálculo donde calcula las anomalías mensuales, es decir, cuánto se... ¿Cuál es la diferencia entre el dato y su dato promedio para SMS y para la latitud y longitud? Si acá tengo el código datable o si datable. Y si... Son más cómodos acá con D-Player. Y esto, ya con esto podemos hacer una cosa que es calcular el índice de ENSO, que es un niño oscilación del sur, una característica súper robusta, súper importante de lo que es la variabilidad de la temperatura de la superficie del mar y que se define como la temperatura media de la SST en una caja en el Pacífico Tropical, entre 5 sur y 5 norte y entre 170 este y 120 este. Entonces, eso se hace... Todos estos verbos, todas estas cosas, es lo que seguramente ya saben con otros tipos de datos, es filtrar esos datos y hacer un promedio para cada tiempo. Y bueno, acá ya tenemos una serie temporales, entonces la floteamos con GGplot. Como ven, es como va el índice de ENSO. Esto, acá se define que hay un evento disminio, o sea, un ENSO positivo cuando la temperatura va por encima de 0,5 grados, o un evento ENSO negativo, una niña, cuando va por el bajo. Entonces ya ahí podemos empezar a... Podríamos dicotomizar, a hacer cosas. Y una cosa interesante para ver es ver cuál es la relación entre este índice, que es algo que, digamos, una temperatura promedio en el Pacífico Tropical, no más, y la presión a nivel del mar, del mar, pero a nivel global. Y para hacer esto, está este código donde unimos, no sé cómo es mi pérdida, unimos los datos que habíamos... Ups, en realidad hay datos acá, pero bueno, estos datos. Entonces datos, lo unimos con el índice este que armamos, y hacemos una regresión lineal en cada latito de longitud. Y luego lo ploteamos en esto con contornos. Y donde se puede ver ya algo interesante, al menos para ciencias de la atmósfera, que es la cosa de que algo que en realidad estamos hablando de acá, ¿no? En el Pacífico Tropical. Ah, pues este, y en realidad este. Bueno, no importa. Lo viste. Tiene un efecto en la... Digamos, la regresión, los coeficientes de regresión son muy altos en lugares que están muy lejos de ese lugar. O sea que esto ya es un resultado copado interesante que se llama las telecorecciones. Bien. ¿Algo más preguntas sobre este código? ¿Algo que hayan visto? Bueno, si no hay nada, igual... La idea es que para, digamos, al final de este tutorial salga todo esto que vimos de leer los datos, bueno, descargarlos también, hacer ciertas transformaciones con esos datos y tratándolos como que sean espaciales en forma de como tabla y graficándolos en forma espaciales en campos de dos dimensiones sea, digamos, naturaleza secundaria para todos. Pero, como dijeron en el chat, lo primero que hay que hacer es aprender a descargar estos datos y que, bueno, de dónde salen los datos siempre es un tema, pero en este caso tenemos esta para datos de clima está este servicio que está muy bueno que es el Climate Data Store que tiene una cantidad enorme es una cosa del Centro Europeo financiado por el Centro Europeo y otras organizaciones que tiene un montón de bases de datos que tienen que ver digamos climáticas que tienen que ver con el clima y fijan pueden ir bajando y hay un montón un montón un montón y después siguen y que se pueden bajar de forma programática o sea, uno le dice manda una API básicamente que uno le manda un request una serie de una lista con las cosas de qué es lo que quiere bajar qué variables de qué base de datos en qué área y en qué formato lo quiere y se toma un tiempo lo procesa y después se lo devuelve entonces vamos a empezar haciendo eso yo voy a abrir vamos a empezar acá con un PR Markdown nuevo que tengo pueden seguir o no y lo que vamos a hacer vamos a bajar datos que están en formato NetCDF que no sé cuántos de ustedes ya usaron datos en este formato cuántos no si hay quien no haya usado puede ponerlo en el chat nunca veo que alguien dice nunca bueno si hay gente nunca entonces más razón para explicarlos un poco son unos datos que es un formato de datos que está muy bueno para el clima está dispensado para datos espaciales y grillados en particular que lo que tiene de cómodo es que en el mismo dato en el mismo archivo tiene todos los metadatos que se necesita para entender para poder leer los datos es decir tiene por ejemplo cuál es el código para datos faltantes cuál es la proyección si tiene una proyección cuáles son las dimensiones de esos datos cuáles son las sí bueno la variable en la cual está medida si la temperatura está en Kelvin o en grados centígrados y son y además permite leer cachos bloques continuos pero igual está bueno tener bloques de esos datos entonces uno puede tener un archivo netcdf de 3 gigas con los datos tridimensionales de la temperatura del aire durante 40 años pero si uno necesita bueno yo quiero nada más leer una determinada parte por ejemplo en Sudamérica uno puede leer un cuadradito nada más y lo único que levanta en memoria es ese pedazo entonces vamos a hacer a ver un poco voy a usar la librería meter que tiene una forma unas funciones para ver y leer esos datos y uno el archivo que hay un archivo de ejemplo este archivo si con esto van a creo que no van a poder ver esto voy a poner mi 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 consola acá arriba ahí está entonces este es un archivo se llama temperatura temperature punto nc y usando con meter tiene una función que se llama clans letcdf entonces leemos con esto lo que nos hace es no leer el archivo sino que nos da un pequeño un vistazo de qué es lo que tiene ese archivo si corremos esto nos devuelve este print en realidad nos devuelve un objeto pero que acá lo que hacemos es print y que nos dice qué es lo que tiene este archivo nc y vemos que acá nos está diciendo que tiene variables las variables se llama air y nos dice acá una descripción de qué es lo que es eso todo esto son metadatos que están adentro del archivo sí y es por ejemplo esta es la temperatura diaria media en grados kelvin y en qué dimensiones está que nos dice es longitud por latitud por nivel por tiempo y acá abajo podemos ver cuáles son esas dimensiones tiempo nivel latitud y longitud cuántos valores tiene de cada variable el rango y la 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 dimensión esto está en milibares en los meteorólogos muchas veces usamos la coordenada vertical en vez de metros por encima en vez de metros usamos presión entonces está en milibares entonces acá ya podemos ver cuánto tenemos porque sabemos que tenemos 17 niveles 73 latitudes 144 longitudes y un tiempo entonces esto es 17 por 173 por 144 por 1 un tiempo y tenemos esta cantidad de datos es casi 180.000 lo cual es por ahora es totalmente manejable en R así que la podemos leer entonces yo voy a hacer uno y para leerlo la función readNetCF también debe meter que si queremos leer todo lo que hay en el archivo todas las variables en este caso hay una todas las variables en todas las dimensiones y digamos sin todo lo que hay podemos poner así nomás y nos devuelve esto si una por defecto podemos si son archivos muy grandes a veces conviene leerlos como una como una matriz o en realidad una una matriz una matriz multidimensional pero la idea es trabajarlos como matos tiny entonces lo devuelve así donde tenemos columnas que nos definen las dimensiones y las columnas con los datos si se fijan acá los datos son todos constantes porque estamos en el mismo punto latitud 90 grados todas las longitudes son en el mismo punto en esa latitud y tenemos bueno estas ciertas cantidades y entonces básicamente si ustedes saben analizar datos en este formato de tabla acá se termina el tutorial y listo porque no hay mucho más que decir en realidad pero bueno en realidad hay ciertas cosas que están copadas para aplicar específicamente cuando esta tabla y cuando estas cosas definen datos en dos dimensiones o en tres dimensiones pero primero vamos a conseguir datos que no sean estos datos de juguete que vienen con el paquete entonces vamos a bajarlos vamos a buscar cómo bajarlos de este servicio ustedes ya como preparación se crearon el usuario en esa página y se crearon su usuario y código y clave en R así que no deberíamos tener problemas en eso si no vamos a ver qué hacemos entonces voy a venir acá a la página y voy a buscar datos de lo que vamos a usar que es una base de datos que se llama ERA 5 que ERA significa European Reanálisis es un reanálisis que es una una base de datos que combina observaciones y modelo y modelo climático para generar como una muy buena estimación del estado de la atmósfera pero sin huecos en una grilla regular y sin datos faltantes durante todo el periodo que tiene y lo que vamos a usar es datos mensuales y uno puede usar estos niveles de presión que son volumétricos a nivel de distintas alturas o hay algunas variables que están definidas a una altura por ejemplo la temperatura de superficie del mar solamente tiene una altura en la superficie y eso está ahí está es un single level o sea que ahí busqué y entonces monthly acá estamos vamos a hacer esta que era los datos mensuales en niveles únicos desde 1979 del presente esto de 1979 es como el año de la climatología porque es cuando empezaron a haber satélites y cuando hay satélites es cuando tenés la revolución de que empiezan a haber datos especialmente en el hemisferio sur donde hay mucho océano y en donde hay tierra tampoco hay muchas observaciones y acá tenemos una descripción de todos estos datos y de cada variable con una descripción pero vamos a ir acá al botoncito de descargar los datos y acá lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos queremos el tipo de producto vamos a poner este que es el promedio de reanálisis podríamos pedirle a los miembros del ensemble porque esto tira muchos modelitos y después se los otros medias eso es mejor que nada y en variables vamos a bajar un par de variables la precipitación total la presión al nivel del mar esta y las temperaturas de superficie del mar son tres variables de superficie en años yo voy a seleccionar todos menos 20 21 porque los últimos creo que un par de meses o un par de los últimos tres meses los tres meses más recientes tienen datos que pueden cambiar entonces aparece otra dimensión y es un lío manejarlos no vale la pena entonces vamos a elegir hasta 20 20 y todos los meses del año y luego bueno acá en time como estos son datos mensuales solamente tenemos un y acá podemos en geographical area podríamos decir dame toda la región en este caso global o poner acá y elegir una subregión vamos con datos globales y finalmente el formato que está el formato gris que es un formato rendo así que vamos a usar netcdf bien y entonces hasta acá ya podríamos si hicieramos clic acá en submit form ejecutaría ese registro y nosotros lo podemos esperar y nos va a aparecer un link donde podemos clickear y bajar los datos pero algo más interesante que podemos hacer es hacer clic acá donde dice show ap request y nos muestra este código de python ah python en r en un congreso de una conferencia de r no se preocupe ya lo vamos a cambiar a r y este código básicamente lo que hace es si lo corremos nos ejecuta este request y nos da vuelve los datos pero yo voy a hacer voy a copiar todo esto lo voy a poner acá en un código bloque pero lo voy a seleccionar y voy a ir acá a dins ustedes van a ver esto y voy a buscar este que es el paquete que vamos a usar para dejar los datos smwfr y vamos a poner python to list y esto lo que va a hacer es que todo esto que tenemos seleccionado lo va a parsear y lo va a poner lo va a convertir ahí está en una lista de r que esto es un request válido que es un request que vamos a poder pasarle a una función para que nos devuelva los datos yo voy a hacer unos cambios acá uno de los cambios es que acá tenemos el target lo voy a cambiar por algo tiene más de temperatura mar pero le vamos a poner temperatura mar para que no se haga download nada más y otra cosa que voy a hacer voy a agregar un campo que bueno esto es conocer un poco que es el campo grid que lo que va a hacer es que nos permita bajar los datos en una grilla que no es la resolución completa que tienen que es creo que 0,5 por 0,5 para trabajar como estamos viendo datos a nivel global y que si queremos ver patrones de variabilidad de gran escala capaz no necesitamos tanto detalle y nos hace de hecho puede causar problemas tener tanto detalle porque no lo queremos ver entonces voy a poner 2,5 barra 2,5 que esto significa que quiero que la grilla la que me devuelve tenga 2 grados sea de 2,5 grados de longitud o de 2,5 grados de latitud bien entonces voy a correr esto y ahí tengo una request que es una lista y ahora para que esta lista se convierta en un archivo de netcf hay que usar el paquete european swmfr que nunca va a correr exactamente como son las siglas así que menos mal es la autocompleta de RStudio y la función es wfr request y ahí metemos nuestro request justamente y esto lo que va a hacer es cuando yo lo corra que ya lo voy a correr porque va a tardar un ratito lo corra y ahí bueno me dice me aparece esto que dice me explica que está pidiendo los datos a este servicio con este nombre de usuario acá hay un ID y ahí ya lo bajó fue bastante rápido esto en general puede tardar unos 5 minutos y esto depende cuánto el tamaño que ustedes le pidan va a tardar más o menos si ustedes le piden brilla global todos los años todo una cosa en muchos niveles muchas variables pueden estar una hora tranquilamente el servicio este puede estar ahí dando vueltas una hora si van al eso lo van a lo van a poder ver acá arriba cuando vayan si van acá a la página en your requests ahí tengo una les aparece un listado acá ya ya está hecho entonces lo podría descargar acá también en el momento que está corriendo les aparece digamos el request como está corriendo está haciendo cosas y si hay algún error también acá les aparece el error y claro esto es correo rápido porque tiene un caché entonces si ustedes corren hacen un request y a los 5 minutos lo hacen de nuevo porque corrieron de nuevo el código sin querer que no está tan bueno hacerlo va a ser mucho más rápido que la primera vez ah y me olvide vamos a poner archivo ok ahí vamos ah ok vamos a hacer otra cosa que me olvide de acá por default lo guarda en una carpeta temporal vamos a guardarlo en datos ok ahora sí guardamos esto de nuevo y ahí lo bajo todo ahí tenemos nuestro archivo bien la ruta del archivo y para confirmar que está todo bien podemos hacer usar glance.netcdf ahí está y podemos ver que tenemos si tenemos todo lo que lo que queríamos acá tenemos las tres variables que pedimos longitud latitud y tiempo perfecto Jesús pregunta cómo sacar el código de Python en el nuevo objeto voy a hacerlo de nuevo voy a mostrarlo de nuevo estamos bueno voy a si podríamos todo el presentation in silver pressure surface temperature todos los años menos 2021 todos los meses solo el 00 toda la región en el CDF clic acá en mostrar el request del API copiar la parte que empieza con retrieve que es básicamente una especialista y lo voy a poner acá bien entonces ahora lo selecciono todo esto voy a add-ins ¿sí? donde están todos estos truquitos de R y acá abajo python to list yo lo que hago es buscar list acá y me aparece acá python to list march to list también existe porque hay otro servicio también para bajar datos que usa como otra codificación otro sistema que se llama mars entonces si ustedes usaran eso usarían esta en vez de python pero esto como es python es python to list clic ahí hay que acordarse de seleccionar ¿no? porque se fija que es el texto que hay seleccionado bien y esto lo voy a borrar porque tengo lo mismo que das y a la pregunta si hay un límite de datos la realidad es que si hay un límite también además de que como dice Pago tarda mucho hay una cierta cantidad de registro que es el máximo que no me acuerdo exactamente cuándo es cuánto es uno lo puede puede ver supongamos que agarro selecciono todos no todavía no claro este no me va no me va a llegar porque es un solo nivel pero si vamos a la 5 vemos agarremos todo esto todo esto todos los niveles todo todo y acá nos dice ahí está acá abajo nos dice que nuestro request es demasiado largo donde estamos perdiendo 20 millones de registro y el límite es 100 mil en ese caso si uno tiene muchos más de eso lo que tiene que hacer es dividirlo en dos y después uno lo puede leer separado o puede hay algunas utilidades para unir esos archivos en el CDF uno que se llama CDO y otro que se llama NCO NCO pero ahora vamos a tenemos suficientemente pocos así que ya está los leímos bien y vimos acá que estos datos tienen lo que sea y lo que creímos que tienen pero vamos a como que lo primero que uno quiere ver es qué pinta tienen esos datos entonces vamos a leerlos vamos a ver datos read.netcdf archivo y lo que yo voy a hacer por ahora es leer nada más la variable sst que es la temperatura de superficie del mar porque así trabajamos con una sola y no está borroso y entonces eso lo voy a hacer con argumento parse que es toma un vector de caracteres con las variables y le voy a poner sct ahí lo leyó listo vamos acá los datos es una tablita y ahora y ahora cómo hacemos para graficar estos datos y ver que funcionen vamos a usar ggplot lo que yo siempre hago es agarrar datos agarrar y graficar el primer tiempo por ejemplo quiero ver en 2D que pinta tiene entonces usando datatable bueno vamos a usar creo que es así tiempo igual no tiempo no time igual es time se llama la variable time 1 y ahora vamos a ggplot porque esto es una tabla y lo que hacemos es decir bueno en el eje x va a la longitud en el eje y va a la latitud y ahora tenemos que usarlo un geom y el más básico y que funciona siempre a quien no le gusta esto a ver ah vamos a falta cargar pplier que vamos a hacer un raster que son cuadraditos que van a ser cuadraditos donde el centro va a ser las coordenadas de cada punto y el fil o sea el color de ese cuadradito va a ser mapeado a sst corremos esto cuántos años creo que cuántos somos cinco años ya estamos de usar r y todavía uno se sigue poniendo igual en vez de igual igual para comparar ahí está ahí está tenemos nuestros datos que ya podemos ver un par de cosas podemos ver que tenemos digamos es un dato de temperatura del mar entonces donde no hay mar tenemos datos faltantes o sea este grisecito nos dice que es datos faltantes lo cual está bueno estas ciertas monedas está bueno porque nos está dando gratis el contorno de los continentes es una forma bastante burda pero está bueno para verlo y además vemos que la longitud está entre 0 y 360 que es algo que a veces hay que tener en cuenta porque también puede estar entre menos 180 y 180 pero una última cosa que podemos hacer es no leer todos estos todo en la región sino leer un cacho de esa región es algo si estos en vez de SCT fuera la temperatura en muchos niveles capaz no podemos ni siquiera podemos en memoria leer todo y entonces podemos supongamos que no sé yo me pongo los zapatos de algún investigador neozelandés que le interesa la temperatura del mar en Nueva Zelanda y las islas que hay por ahí entonces yo a mí me interesa esto entonces podría leer todo y hacer un filtro pero eso es medio eficiente y además como decía capaz ni siquiera puedo leer todo desde el principio entonces lo que puedo hacer es agregar un argumento que se llama subset que me permite leer solamente un cacho de estos datos y es una lista donde tengo que ponerle el nombre de la dimensión por ejemplo digamos vamos a elegir el hemisferio sur entonces el espíritu de la dimensión sobre la cual estoy seleccionando y luego un vector cuyo rango va a determinar el rango del pedazo que va a ser continuo de datos que voy a elegir entonces yo voy acá a poner entre menos 90 y 0 entonces esto esto lo que me está haciendo es solamente el inferior sur o sea esta parte y si queremos elegir acá digamos entre 100 y 200 de longitud 100 200 200 no 2000 entonces yo le voy a leer esto y voy a mandarle lo mismo a Kataya directamente porque para ver que es lo que estoy leyendo ahí está y como ven me está agarrando esa partecita donde como tenemos datos faltantes en las islas podemos ver ahí en Nueva Zelanda y las islas que están cerca de Nueva Zelanda y acá como les decía solamente se puede en principio solo se puede por cómo funciona el SIF seleccionar rangos continuos pero hay una programación de que uno puede usar subsets para agarrar cachos separados por ejemplo si uno quiere Nueva Zelanda y Sudamérica por ejemplo y otros detalles de subsets para por ejemplo si uno no sabe cuál es el o no quiere escribir cuál es el menor puede poner NA y eso hace como si fuera implica decir el mínimo de esto de latitud o si está del otro lado el máximo entonces ahí sería dame de lo mínimo que tenés latitud que no importa cuánto sea hasta cero pero no sabemos que es 90 entonces lo dejamos bien ahora lo que vamos a hacer es para que no se aburren vamos a empezar y bueno les toca a ustedes hacer todo esto ejercitar entonces lo que vamos a hacer es dar un tiempo para ejercicios en el cual lo que vamos a hacer es donde lo tenemos acá y apártica uy no están dando esto ¿por qué no andan aquí y apártica? bueno lo voy a poner acá la idea es que que hagan esto ustedes no está acá eso falta para hacer paso para hacer y tienen básicamente tres opciones que les proponemos una es si quieren digamos si nunca trabajaron con este tipo de variable entonces la idea no es perderse el tiempo en ver cuáles variables y qué sé yo básicamente es seguir más o menos al pie de la letra todo esto que hice y replicarlo para hacerlo en sus manos y bueno digamos esto es lo que recomendamos si no tienen tanta experiencia con este tipo de datos si quieren terminar a tiempo el ejercicio en los 10 minutos que le vamos a dar pueden o pueden si ya estuvieron siguiendo el código en vivo y más o menos les salió bien lo que pueden hacer es les proponemos alguna de estas tres preguntas que se puede hacer para responder con estos datos cómo varía la temperatura medio global a lo largo del tiempo de qué depende la precipitación en alguna región que ustedes quieran elegir o cómo varía la temperatura la superficie del mar cubierta por hielo a lo largo del año o si ya trabajaron con cosas parecidas y ya tienen una pregunta o tienen cosas análisis que ya se le están ocurriendo con algunas variables que ya conocen pueden hacer las suyas variarse y bajarse los datos que quieran de CDS obviamente siempre teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y que la idea no es perderse todo el tiempo pensando qué cosa bajar lo que pueden hacer en ese caso también es inspirarse en alguna de estas preguntas para y modificarlas también puede ser entonces ahora creo que vas a abrir los cosas vamos a abrir unos breakout rooms para que hagan eso en estos diez minutos si tienen preguntas pueden preguntarles a sus compañeros o también pueden pedir ayuda así que bueno diez minutos nos vemos y si hay preguntas nos vemos ahí ahí está estamos todos de vuelta ahora sí sin mutearme lo que vamos a hacer ahora son cinco minutos de pausa mientras si tienen preguntas pueden escribirlas ahí en el documento compartido y si no tienen preguntas pueden pensar preguntas en estos también cinco minutos donde vamos a hacer una pausa aléjense de la pantalla así es un poco también y nos vemos yo voy a poner acá un cronometrito para que quede bien claro para que estemos sincronizados que nos vemos ok ahí tuvimos un pequeño problema y se me cerró así que ahora creo que hay dos estoy dos veces no no estoy dos veces ok lo puedes hacer con José bien ok está justo a responder una pregunta en el chat pero como se me cerró según no puedo ¿alguna pregunta? vamos a un tiempo para hablar de una preguntita ahora si no la seguimos la vamos respondiendo también en el documento compartido ahí se las ponen Pavo está atenta bueno si no hay preguntas todo veo súper claro pudieron bajar los datos veo si es bueno donde no hay donde no hay donde no hay cámaras abiertas prendidas no puedo saber estoy compartiendo sí bueno entonces ahora tenemos nuestros datos yo ahora voy a seguir con el ejemplo de 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 SST ustedes cuando si bajaron otra cosa tendrán otra cosa una cosa para aclarar es que ahora yo estoy digamos acá en este código por acá bajo los datos la idea es que uno no esté bajando los datos o sea este código la idea es que no quede en este en el RMD ¿no? porque si no cada vez que nitean va a bajar los datos va a hacer el request el servicio va a esperar a que termine y va a volver lo cual aún va o sea es gasto innecesario para ellos con el servicio gasto de tiempo innecesario para ustedes entonces esto en realidad tendrían que tener un tendrían que dejarlo en el script que prepara datos o que descarga datos ¿no? descargar datos punto R eso se corre una vez y una vez que lo tienen ya está y si hacen eso es importante poner el path porque si no por defecto esto baja los datos en una carpeta temporal y esa carpeta temporal en cuanto reinician R o cierran R desaparece junto con el archivo y tienen que volver a descargar entonces ahora que tenemos estos datos vamos a ver un poco más de cómo graficar para que no sean estos cuadraditos medio feos lo primero que voy a hacer ahora es quedarme con un solo con este un solo campo de SST solo para variar voy a hacer el formato data table y vamos a jugar con este SST1 que no existan los datos creo que los llamé ¿cómo los llamé? ¿qué nombre tienen? datos ok datos bien entonces SST1 y ya vimos cómo hacer esto de usar raster o sea cuadraditos que es una cosa que más o menos sirve pero medio feucho y además como que no permite es como demasiado lavado yo creo que hay una forma mejor que permite ver como las estructuras de estos campos que es usar contornos o curvas de nivel y eso se hace con el con un geo del ggplot que es que da un contorno y hay que darle el z como si fuera la altura de este contorno que es como una montañita y vamos a ponerle SST que es la variable y entonces acá nos da los contornos que estos son líneas de igual valor de la variable o sea que la variable esta vale lo mismo en todas estas líneas vale lo mismo en todas estas líneas más que acá probablemente a mí me gusta este es el geo contour que viene de ggplot a mí me gusta usar geo contour 2 de mter no solo porque yo lo programé pero sino también porque el default en vez de este azul que es medio feo el default es negro que creo que es bastante más razonable y además tiene un par de otras de cosas extra que no tiene que no se pueden hacer con el geo contour de ggplot como temas con proyecciones o cambiar o usar cosas raras en los breaks entonces acá tenemos los contornos la desventaja de estos contornos es que perdemos como son todos negritos medio que perdemos si no sabemos qué valor representa esta línea no sabemos si esta línea es mayor el valor de esta línea es mayor o menor que esta línea sabemos que esta tiene que ser mayor porque conocemos la variable pero si le damos esto a alguien no lo va a poder ver además perdemos gratis los contornos de los continentes pero bueno eso es otra cosa entonces una cosa que vamos a usar es contornos llenos que es eso lo que hace es que rellena los contornos con un color que va a ser proporcional a el valor de la variable como el valor intermedio de la variable en toda esa área y entonces vamos a volver a obtener esa idea de esa información del valor entonces vamos a hacer otra vez es este 1 arriba y voy a usar geoncontour fill esto es de meter hay un geoncontour filled filler de ggplot que también tiene algunos defaults distintos y geoncontour fill además tiene esas cosas extras lo mismo extra que tiene geoncontour 2 pero la sintaxis es exactamente igual z igual sct y ahí tenemos una cosa muy bonita con los contornos donde el relleno me dice me da una idea de la temperatura el valor en este caso la temperatura podemos ver bien claro que acá es más acá es menos y además qué valor tiene lo que sí ahora perdimos creo que es hora de agarrar algo más razonable que estos continentes pixelados estos continentes medio como si fuera del Mario Bros y para eso hay básicamente hay que tener hay que conseguir los datos de dónde están los puntos que definen los contornos de los continentes hay un paquete que a mí me gustó mucho que es R Natural Earth que tiene uno se puede descargar esos datos en distintas con distinto nivel de detalle con los continentes los países las divisiones entre países pero como no se los hice descargar y porque no tienen vamos a usar lo que ya está total la idea no es ver mapas es nada más tener el mapa para tener una idea de dónde estamos parados es usar una función de ggplot que se llama map data que le ponemos world acá y ya nos da una la serie de longitudes de latitudes digamos todos los distintos países del y los continentes y eso hay que ponerlo en un geom polígono en un polígono entonces vamos a hacer esto data debemos decir que todos los datos los saque de acá en este caso las coordenadas x es longitud la coordenada y es latitud y es importante poner el grupo esto básicamente define cada polígono cada país o cada región entonces si yo corro esto ahí ya tengo unos 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 países y lo que yo voy a hacer acá es ojo acá en este caso la longitud va a ir de menos 180 a 180 o a 200 en este caso porque Rusia se pasa un poquito pero nuestros datos están entre 0 y 360 entonces ahí eso es medio molesto uno puede decir bueno voy a mover mis datos o voy a mover mi mapa hay una función de meter que es convert longitud y uno le mete la longitud y si la longitud estaba entre menos 180 y 180 te la vas a la otra a 0 360 y viceversa pero en este caso es mucho más fácil es tan fácil como poner un 2 acá y este es el mismo mapa pero centrado en el pacífico que yo además como estudio cosas que pasan acá quiero verlo así no me gusta centrarlo en el Atlántico porque no me importa entonces este GeoPolygon ya me define estos mapitas entonces yo lo voy a ya guardar en algo voy a llevar una cosa que ya me mapa así ya lo puedo reutilizar y para reutilizarlo también voy a hacerle agregarle unas cosas que es este argumento Inherit AES yo voy a poner False porque quiero que sea autocontenido que no me herede los AES que yo le pueda poner a GGplot la llamada GGplot original si no yo si a la llamada GGplot le pongo un fill me lo va a meter acá y también le voy a poner fill y white que sea blanco porque me queda me parece un resultado bonito no más es cuestión personal bien entonces si ahora agarramos esto y le sumamos el mapa hay que hacer un chunk código así nomás ahí lo tenemos y tenemos el mapa el problema el problema es que no se ve muy bien el mapa porque el mapa es un cachito más chico y todavía tenemos estos cuadrados estos píxeles horribles blancos que ahora en este caso ya no los queremos el problema es que en principio como no podemos evitarlo porque ahí no hay datos entonces si no hay datos cerca de la costa tenemos que hacer cuadrados una solución podría ser aumentar la resolución de los datos o sea bajarnos en vez de 2,5 a 0,5 pero eso en realidad digamos no es una solución muy buena porque para una cuestión estética vamos a bajarnos un montón más de datos y complicarnos la vida entonces voy a hacer un truquito de Geon Control Fill que es que podemos voy a agarrar así esta parte para ver cómo se ve esto si en el mapa para recordar tenemos estos recuerden entonces hay una función una parte del argumento de Geon Control Fill que es na fill que lo que hace es que te rellena los valores donde hay na's y lo podemos rellenar con un valor constante con un 0 podemos darle min y nos lo rellena con la media o podemos ponerle true y es true que es como lo más simple y que lo que hace es un relleno con una interpolación bilineal medio fea que no es la idea no es obtener datos válidos ahí porque obviamente no hay datos válidos acá sino rellenar esos contornos queden rellenos si pero ahora que nosotros sabemos que acá hay un montón de datos que en realidad no son no representan nada que podemos enmascarar con el mapa arriba y ahí vamos y ahí entonces no tenemos esos cuadrados horrendos que están cerca de la costa porque los datos que están cerca de la costa básicamente están en cierta forma interpolados o extrapolados si se quiere pero que eso no es un problema porque es un extrapolado una cosa razonable y lo que está dentro de estos continentes ya sabemos que no nos importa bien otra cosa otro truquito que podemos hacer otra cosa interesante que no es algo que nos justo vamos a usar con estos datos en particular porque están en longitud y latitud es que pasa cuando tenemos los datos en una grilla que es regular pero no en longitud y latitud y nosotros la queremos plantear en longitud y latitud porque no sé tenemos otros datos que están en longitud y latitud entonces para mostrar un ejemplo voy a usar esta variable surface que es un dataset de ejemplo que viene con meter que lo que tiene es una topografía en una región de Argentina y lo tiene tiene longitud y latitud y también tiene un x y un y entonces vamos a ver un poco que pinta tiene esto de nuevo esto bueno como es un solo campo no hay que extrair un solo campo lo vamos a hacer ahora es long lat se llama long lat no longitud y latitud lo cual nos ahorra mucho teclado y lo que voy a hacer es voy a poner los puntos nomás geom point esto es como un paso incluso un paso atrás que el geom raster ni siquiera es un cuadrado que rellena sino es un punto ahí en donde tenemos datos solamente para ver donde tenemos datos bien entonces si se fijan esto no es una no es una grilla regular no porque claramente no están en un cuadradito así pero tiene una estructura como que claramente ahí tiene estas líneas acá donde se siguen derecho y esto lo que nos indica es que hay una estructura regular pero que está en otra proyección y que no sé cuánta experiencia tendrán con proyecciones con la idea de que la tierra es esférica y entonces si hacemos en longitud y latitud por ejemplo tenemos esta cosa que se deforman las áreas cerca de los polos y tenemos un montón de problemas la distancia entre un punto no la puedes medir como la distancia de la longitud la distancia entre la diferencia de longitud es más el cuadrado más la diferencia de latitud es el cuadrado raíz cuadrada porque eso asume que la tierra es esférica es plana y no lo es entonces para superar eso están estas proyecciones que es cambiar esas coordenadas y en vez de usar longitud y latitud esas otras coordenadas distintas que son en este caso las x y que ahora vamos a ver que pinta tiene eso si ponemos acá en vez de longitud y latitud x y vamos a ver que ok acá encontramos que si acá es una cosa que es una guilla regular y fíjense los números los valores tenemos hay un cero acá en el centro del dominio y valores que llegan a cerca de la orden de un millón esto porque estos valores de x y lo que nos dan es la distancia en metros que está a cada punto con respecto a este punto central en una determinada proyección entonces nosotros ya ahora podríamos acá hacer usar geon con hacer contornos acá por ejemplo y en vez de color hay que poner z y ahí tenemos algo unas cordilleras ahí el problema es que si ahora queremos mostrar esto junto con los datos de cct no podemos porque los datos de cct están digamos los valores de longitud y latitud están entre 0 a 360 menos 90 a 90 y acá tenemos un millón o sea que estaría como un puntito ahí lo que tendríamos que hacer es proyectar re-desproyectar o sea pasar todas estas liñitas a sus equivalentes en longitud y latitud y para eso necesitamos saber la proyección esta porque hasta ahora yo les mostré los puntitos les dije que es una proyección pero hay millones de proyecciones infinitas y bueno de dónde viene como sabés la proyección eso viene de arriba de Dios de los metadatos que puedas tener tener datos y no tener la proyección cuál es la proyección es un problema recurrente para los que trabajan con datos georreferenciados en este caso no va a ser un problema porque yo voy a hacer los metadatos y les voy a decir cuál es la proyección y esta es la proyección eso se llama una pro string es una cadena de caracteres que dice define los distintos parámetros de la proyección la proyección es LLC que es ¿cuál era? Lambert conical Lambert conical algo conformal acá me tiran porque ella es la que trabajó con estos datos justamente y sus parámetros que tienen bueno esta proyección necesita una latitud 1 una latitud 2 una latitud 0 y una latitud central etc o sea esto ya nos define la proyección y lo que podemos hacer entonces ahora es usar un argumento de geom contour fill vamos a geom contour fill ¿cómo lo han dicho? sí vamos acá surface ahí Pago les pasó todo este choclazo por el chat y podemos decirle pro y le mandamos la pro stream y eso lo que va a hacer es va a calcular estos contornos en este espacio en estas coordenadas donde todo es regular y lindo y luego los va a pasar a longitud y latitud usando esta definición de la proyección entonces si yo lo corro ahí vamos algo que está en longitud y latitud o sea fíjense que acá aquí sí ahora tiene valores de menos 40 menos 20 claramente grados 285 300 claramente también grados de longitud y fíjense esta forma rara que tiene así que tiene que ver con que las distancias se van deformando bien entonces ahora ya podemos ver vamos a tratar de plotear esto mismo junto con las las sst entonces voy a agarrar el campo que estaba usando empezar longitud latitud vamos a probar que recorrer como era el maquita este perfecto y ahora agregamosle otro field pero cambiemos los datos usemos surface ahora hay que cambiarlo ahora hay que usar x e y no longitud y latitud porque lo que define a los puntos en este dato es x e y si no se acuerdan volvamos estas coordenadas acá son las que nos definen la grilla regular de estos datos y necesitamos el z bien entonces corremos mientras corre respondo a Richard de Tomás y que pregunta si funciona con los códigos epsg que eso son como proyecciones medio estándar como que es un numerito esto funciona con cualquier cosa que funcione con proj 4 con el paquete proj 4 que creo que si le metes más proj y acá el numerito ahí funciona y otro y en realidad como más avanzado todavía es que acá uno puede poner una función cualquiera arbitraria que uno se haga que con la idea de proyectar los datos propios o hacerle lo que quiera entonces lo que va a recibir esa función es los datos de todos estas líneas y ahí bueno uno tiene toda la libertad y la responsabilidad de hacerle lo que se le canta volvemos acá hype ah y faltó proj igual proj string y ahí tenemos nuestros datos de superficie del mar y acá nuestros datos de altura y si se fijan claramente ahí hay un problemita que es que estamos usando la misma la misma AES que es el relleno para dos variables distintas esta variable tiene datos entre 0 y 5000 metros que es mucho más que cualquier cosa que tenga esto entonces básicamente esto se lleva a toda la variabilidad y nos está mostrando esto y todo esto queda casi cero entonces eso no se puede hacer en ggplot como viene no se puede usar dos escalas de colores o de fill para dos variables distintas pero si las traje para acá es porque hay solución a todo esto no les voy a decir no, no se puede ya está tienen hay otro paquete que se llama ggnewscale que lo que hace es justamente permitir esta cosa es permitir generar nuevas escalas que como se usa es que uno define el geom que usa la escala luego acá le podemos poner una escala si queremos pero no hace falta porque ahí usa por default y ahora ponemos newscale fill en este caso y lo que dice es todo lo que venga para acá los próximos geom van a usar una escala completamente independiente así de fácil entonces ahí lo borremos y ahí tenemos las dos cosas con las dos escalas acá quizás un último detalle que podríamos ver es que estos contornos llenos no se llevan demasiado bien con este tipo de escala con este tipo de guía porque o sea si se llevan bien en principio no pasa nada pero acá cuando hacemos estos contornos estamos como de alguna manera discretizando nuestros datos estamos diciendo todas estas cosas que hay acá que en principio pueden tener más o menos tener una cierta variabilidad lo vamos a achatar y ponerle un color uniforme o sea que estamos es un color discreto y después hay un salto y todo lo que está acá va a tener otro color mientras que acá pero como después el número el numerito que asignado al valor de la variable en esta área es un número continuo estamos la variable que elige la escala que elige ggplot sea continua y nos da este degradé continuo infinito pero estaría bueno poder unir este degradé a las escalas acá a estos cortes en particular una cosa que estaría muy buena es poder marcar dónde están estos cortes y de esa manera ya poder ver directamente ok qué valor es este y poder decir ok los valores de acá es entre tal y tal valor que es algo que no se puede ver acá y para eso vamos a usar otra otra cosa de meter que son que es justamente la escala discretizada que la idea es justamente tomar una escala que es unos valores que son discretos pero que tienen un cierto valor asociado y entonces convertirlo de alguna manera en una cosa contigua vamos a ver cómo funciona eso vamos a volver vamos a hacer un trofeel etc igual a etc pero ahora le vamos a cambiar y vamos a usar el fill en vez de usar fíjense que acá está usando esto que se llama level mid que es el nivel medio entre los dos niveles de estos contornos y eso es un valor computado por el geom por el stat en realidad y ahora vamos a poner otro que es simplemente level y la forma de referirse a los niveles computados es con estos dos puntos aunque eso está medio deprecado ahora pero es la que me gusta fíjense que nos da esto que por la pinta que tiene esta guía ya vemos que es una cosa discreta si son valores discretos que tienen esta como etiqueta de 210 a 275 275 280 y así entonces acá ya podemos saber que toda esta cosa amarilla corresponde a esto a esta discretización que es valores de 300 a 305 kelvin que es 2 273 algo así 27 grados 27 y 33 grados de 2 grados pero el problema de esto es que esto es puramente discreto y que no tiene en cuenta los cortes que o sea el valor que representa y eso puede traer problemas si nuestros cortes que nosotros elegimos no son todos equidistantes supongamos que decimos breaks acá elegimos cuáles son en dónde vamos a dibujar los contornos en qué valores y ponemos 272 275 280 295 30 así es así cobramos esto ahí tenemos 300 vamos a poner un poquito más 305 para que haga ver que todo ahí va entonces tenemos distintos cortes que claramente tienen como distinta grosor ¿no? este son tres grados nada más y estos son como 15 pero acá aparecen como equidistantes y estaría buena una forma de hacerlo más que tengan en cuenta eso entonces lo que vamos a usar es vamos a poner una escala scale fill en irides yo le voy a poner esta sí que bueno lo que vamos a hacer vamos a usar una cosa de meter que permite convertir cualquier usar cualquier escala continua como esta pero con valores discretos que vengan que tengan esta formita que vengan de una discretización y la forma es usar este argumento super que probablemente nunca usaron y ponerle scale discretized esto esto lo que le hice es esto que en realidad es una escala continua ahora vas a hacer la que sea discretizada bien entonces si hacen eso vamos a tener una cosa que es más razonable donde los claro empezar que acá o sea esto es parecido a lo que tenemos acá que nos está diciendo que es una cosa más una cosa continua los cortes acá representan los cortes acá y la distancia entre los cortes es directamente por la distancia de los cortes que cae bien bueno buenísimo entonces vamos ahora a cortar acá un poquito y volver a hacer otro ejercicio donde la idea es que hagan justamente tomen esto y hagan la siguiente parte de lo que creo que eligieron hacer entonces si eligieron la opción 1 de replicar pueden replicar estas mismas cosas y si hicieron la opción 2 acá en los materiales les tienen acá según la pregunta que hicieron algunas las sugerencias de qué cosas graficar de qué cosas graficar y bueno y si eligen la opción 3 de irse por la suya nada ustedes tengan son libres de hacer lo que quieran bien entonces igual que antes 10 minutos 15 15 minutos vamos a ser más generosos de esta parte 15 minutitos como siempre cosas que tengan dudas las pueden seguir poniendo en el documento compartido y también las respondemos y si tienen dudas pueden pedir ayuda volviendo a la gente de los grupos vamos a hacer nuevamente 5 minutos de pausa para descansar un poco después de esto igual que antes si no tienen preguntas pueden pensar las preguntas para que las respondemos después a la vuelta de la pausa y hacemos ahora 5 minutitos voy a poner acá y volvemos ok aléjese las pantallas estírense y piensen preguntas cojos y cojos intentando iniciarla demasiados cocineros siempre decimos que no hay que enseñar solos pero a veces no tan acompañados no todos apretan el mismo eh ¿qué preguntas hay hasta ahora? que no hayamos respondido quizás ahí en el documento compartido en el chat para mencionar muy rápido tu consulta Malena en el chat pusimos algo en el documento y ahora vamos a agregar algún link para que tengan en cuenta en general los reanálisis en general se hacen todavía bajo resolución porque son muy costosos generarlos si les interesan datos meteorológicos tal vez pueden recurrir a los pronósticos o al análisis que es parecido al reanálisis incorpora observaciones pero en tiempo real esos necesariamente se generan en resoluciones mucho más altas porque necesitamos mayor detalle para saber si mañana va a llover entonces ahora buscamos algunos links para compartir también 30 por 30 cuánto era cuánto es más o menos no porque él era él era 5 este en datos horarios tiene un atraso de 5 días o algo así más o menos o sea como que no es tiempo real pero uno puede tener los otros de 5 días y como también respondía por ahí para más resolución o sea hay como un trade siempre entre bueno más resolución es más en general ser productos regionales quizás o con menos menos tiempo de temporal digamos él era tiene 40 años y ahora están encendiendo más igual hay algunos productos de más regionales yo nunca usé hay unos european reanálisis que están que son muy altas bastante alta resolución 5 kilómetros o así pero son regionales no son para todo el globo y también pueden fijarse que este paquete es W F R también permite descargar datos de otros otros servicios que se llama es webappi que se llama el SMWF que tiene otras hay un paso que tiene otras datos que la verdad que no los conozco hay un regional UERA un regional reanálisis por ejemplo que no sé bien cómo que son pero pueden chusmear ahí se tienen que crear otra cuenta en otro lado y hacer lo mismo algo parecido a lo que hicieron para crearse para setear sus credenciales NR con CDS pero esta es otra cosa bien vamos a hacer voy a mostrar una cosa más de gráficos que no podía hacer un tutorial sin que tocas estas cosas de los contornos y qué sé yo sin mostrarlo porque es como esas cosas todos tenemos alguna cosita que si alguien nos empieza nos pregunta no podemos parar de hablar sobre eso molestando a todos pero que son una cosa extra que le podemos poner a nuestros contornos que es de alguna manera un efecto de relieve que además que queda muy lindo es re útil y ahora van a ver por qué muchas veces en metrología y en demás en muchas otras ramas como que las variables tienen como un punto medio muy natural qué sé yo el cero en general es un punto medio muy natural o a veces se trabaja con anomalías se le resta la media entonces lo que a uno le interesa es cuánto por encima cuánto por debajo de la media está esta variable y eso se llama anomalías y para ese tipo de cuando queremos ver las cosas así es muy natural usar escalas divergentes que vamos a mostrarlo acá por ejemplo donde la escala el cero el medio o el cero no es tan obvio pero es medio artificial vamos a hacer top fill y vamos a poner una escala fill divergent esta es exactamente igual que scale fill gradient 2 de ggplot solamente que los defaults el máximo el mínimo están dados vuelta porque no sé si no sé a quién se le ocurrió que por default en esto el valor alto tenía que ser azul y el bajo tenía que ser rojo que para mí es como no tiene sentido entonces vamos a usar este para ver que acá no va a funcionar porque el midpoint es por default es cero vamos a poner 290 entonces la idea de esto es ver cuánto se va cuánto por encima o cuánto por debajo está en la temperatura de 290 supongamos que 290 es alguna temperatura 290 kelvin es alguna temperatura clave para algún proceso físico que nos interesa o biológico quizás y entonces lo que vemos acá es que toda esta región está por encima y toda esta región está por debajo pero el problema que tiene esto ahora es que si ahora alguien lo imprime en blanco y negro o lo ve en blanco y negro no es tan común pero por construcción esta escala tiene la misma intensidad para arriba y para abajo esto es lo que hace que sea como define que sea que significa que sea divergente entonces yo voy a copiar esto que no es importante porque es nada más para mostrar que es lo que se ve es una forma de simular de desaturar los colores de un plot y fíjense que si hacemos esto no hay forma de ver ok esto que es esto es por encima o por debajo del cero de nuestro valor medio es exactamente igual que esto no hay forma de distinguir pero podemos hacer esto de base vamos a agregar otra capa que es otro y otro geom contour geom contour tanaka esto se llama contornos de tanaka o contornos iluminados y se comporta igual que que todos los contornos pero miren que cosa más hermosa como se ve la el relieve que tiene se ve la imagen bien veo dice Teresa que tiene la imagen muy borrosa no se pido porque será yo acá la veo bien voy a hacer un zoom la estoy viendo ah será por mi cal ah yo sé por qué a ver ahí ahí va gracias por avisar gracias gracias era porque estaba se había puesto para optimizar para video entonces quedaba horrible bien ahora sí pueden ver esta preciosura en toda su expresión como se ve esta cosa de que estos quedan como altos y estos quedan como bajos y si ahora le hacemos esto mismo voy a copiar acá simulando que alguien lee nuestro paper que hicimos le interesa leerlo se lo imprime en su impresora a blanco y negro láser tiene esto y ahora esto es totalmente claro qué parte son digamos esta partecita que está como en relieve es positiva y la otra es negativa y eso si no les voy a la cabeza bueno ya no sé no sé qué más tengo que hacer o sea a mí me encanta me he peleado con mi directora de tesis para agregarlos pero bueno ese es lo último detallito para ver del tema de graficar porque vamos a pasar algo un poco más digamos acá bueno estamos graficando los campos como vienen pero estaría bueno hacer cuentitas hacer cálculos modificar estos datos que no sean solamente lo que hay sino justamente calcular relaciones y demás entonces vamos a empezar con lo más casi lo más obvio lo más fácil lo más indirecto lo primero que uno podría hacer que es calcular proveedios y bueno lo bueno como yo les anticipaba al principio de tener los datos ahora como tablas es que cualquier cosa casi prácticamente cualquier cosa que se les ocurra que le pueden hacer si ya lo pueden hacer igual que lo harían con cualquier con D-Player en su vida normal entonces por ejemplo si quieren hacer bueno como calcular el promedio un campo de promedio de temperatura de la superficie del mar todo el año todo el promedio y eso es esencialmente calcular el promedio de la variable de SST para cada punto para cada longitud y latitud que es se traduce es una operación que se traduce directamente en el paradigma este de agrupar summarize y demás entonces para ver el ejemplo como sería esto si lo hacemos con idea de D-Player agarraríamos esto podríamos group by latitud latitud y ahora estamos y ahora calculamos con summarize min-sst y vamos a poner ups que es esto vamos a poner un group porque si no va a quedar agrupado algo y básicamente eso ya está ya tenemos el campo y lo podemos incluso graficar y esto sería la temperatura media de la superficie del mar usando todo el año podríamos si quisiéramos ver cuántos los campos medios por mes lo único que es es agarrar acá y meterle algo así creo que esto es creo que esto es de data table pero hay una cosa de loop-rigate y obviamente acá mes ah sí como como anticipaba iba a tener problemas ahí con la función month más otra ah claro estaba si estoy usando sct1 que tiene un solo campo en realidad se estaba metiendo que era el campo medio ahí va entonces datos tiene sct ahora sí ahora sí puedo calcular bueno como esto son 12 ahí vamos ahí tenemos todos los campos medios por mes por mes bien y también podemos hacer cosas como seleccionar datos podríamos si queremos filtrar algún punto en particular que nos interesa simplemente vamos filter por ejemplo digamos en el medio del del océano pacífico solamente porque es fácil bien tenemos esto y ahora en realidad lo que tenemos es una serie temporal time hacemos una línea ¿bien? ¿bien? esto perdón es 180 es el medio del pacífico ahí vamos y por ejemplo lo que una cosa interesante para ver en esta hora sería ok ver cómo se comportan temporalmente distintos puntos que podrían ser distintos entonces yo acá tengo guardados un par de puntos que pueden ser interesantes que son bueno este el medio del pacífico 080 longitud es 180 latitud 0 longitud 180 latitud 50 de hecho vamos a mostrarlos acá para ver más o menos dónde están bueno vamos a cargar esto ah y no me google hice el mapa ahí está creo que pasa cuando no sé las cosas en vivo y no está grabada ahí vamos entonces estos tres puntos uno en el ecuador otro hemisferio norte acá y otro hemisferio sur ahí cerca de la del estrecho de Drake el pasaje de Drake digo y si queremos entonces ver cómo se comporta temporalmente esto acá lo que podríamos hacer es directamente hacer un join con estos puntos es decir dame datos y este sería un write join porque queremos quedarnos con lo que está la derecha que es puntos si corremos esto lo que estamos haciendo estamos filtrando esos puntos esos puntos en particular entonces acá fíjense que tenemos estos puntos ahí nada más y podemos ver y vamos a agarrar un fast set wrap en longitud más latitud entonces ahora vamos a ver bueno las distintas series temporales vemos por ejemplo y acá ya se ven cosas interesantes como que acá o sea en estas series temporales que están en los extratrópicos bueno se ve claramente la diferencia de temperatura media bien tropical bien casi polar y hay un ciclo anual súper súper evidente incluso y acá también mientras que acá en la parte tropical no hay mucho ciclo anual es casi la variabilidad de más de más larga frecuencia que es que un año y como este ciclo anual es tan fuerte y la verdad que no es muy interesante porque ya sabemos bueno si en verano es caliente y en invierno es frío nadie va a escribir un paper sobre eso lo que uno suele hacer o uno muchas veces quiere hacer es calcular las anomalías con respecto a ese ciclo anual sí o sea restarle el promedio de cada mes y bueno eso haríamos de nuevo un group by entonces para cada mes y cada longitud y latitud un botate creemos una nueva columna que se llame SCTA de anomalía donde es tan simple como la el dato menos el promedio el promedio obviamente para cada punto estamos haciendo esto y el promedio agrupando por mes o sea todos los enero todos los febreros y así y lo que yo voy a hacer acá es un esto porque va a ser un group esto es lo que odia de deployer que te deja los grupos ahí dando vueltas y voy a sacar mes porque acá te lo crea entonces vamos a guardar puede ser el problema ah eso ponerle datos a los números y es por mes no por cada moz es este ahí yo leo ahí acabo de leer el chat tarde moz es mosca no no es mosca es polilla es por alguna razón no me encuentran no sé que había ganado a Tatei no me llevo tan bien con de fly y ahora podemos graficar datos digamos algún mes en particular no sé a ver filter time igual algún tiempo en particular no sé uno aleatorio .120 y ver qué pinta tienen las anomalías ah y como son las anomalías vamos a ya directo usar una escala divergente ahí vamos ahí tenemos algo interesante estamos viendo este mes si se fijan tenemos esta estructura como que ya está ahí ya la conocemos listo esta es la ciclo de meses bueno veamos qué más hay ahí y ahí podemos ver que este mes en particular este año en particular lo que nos está diciendo que acá en esta región del pacífico central tiene tuvo unas anomalías o sea la temperatura ahí fue casi o más de cuatro grados por encima de lo normal decidí teclean ahí va por ejemplo bien o sea que promedios uno podría calcular desvío estándar o cualquier digamos cosa de ese estilo hacer sumas y multiplicaciones igual que con cualquier de otros datos porque en definitiva son datos pero hay algunas algunos métodos algunas ya cosas un poco más complicadas que no es simplemente promediar o restar que se llevan bastante mejor con los datos en forma de matriz ¿sí? no en una plataforma medio rara Tidy donde las cosas donde los datos están tan alargados y uno de ellos es por ejemplo el análisis de componentes principales no sé si conocen qué significa eso en los componentes principales si no lo conocen pueden ponerlo en el chat pero básicamente es tomar una matriz y como descomponerla en distintas matrices que explican la variabilidad de esa matriz ortogonalmente ¿sí? que no estén correlacionadas entre ellas y que la primera componente explica la mayor cantidad de variabilidad posible la siguiente componente explica un poquito menos pero la mayor variabilidad que no está explicada por la primera y así es una forma un método súper súper potente y usado para reducción de dimensionalidad por ejemplo y para analizar datos así como estos espaciales donde uno tiene estructuras y formas y estaría bueno ver caracterizarlas de alguna manera entonces lo que hay en meter tiene una función que se llama EOF que viene de empirical por funcional function que es la forma que tienen los meteorólogos y climatólogos de decirle al análisis de componentes principales es exactamente lo mismo y la cosa es que lo que hay que darle es una fórmula una forma de decirle cómo esos tidings definen esa tabla larga tiene una matriz y la forma general de hacer eso es con una con una fórmula entonces voy a vamos a hacer un EOF de nuestro campo de SST una cosa que hay que hacer primero es sacarle los datos faltantes porque hacer componentes principales no permite datos faltantes entonces todos estos se acuerdan que los continentes son datos faltantes vamos a sacárselos entonces vamos a meter se llama EOF y lo primero es la fórmula que es esta forma que define cómo vamos a ver los datos y la forma que tiene es le decimos cuál es la variable es parecido a cómo uno haría la fórmula en un módulo lineal entonces la variable SST y en bajo A es en funciones se define como una función de y ahora hay que poner lo que define las filas y lo que define las columnas separado por una barrita horizontal vertical como entonces entonces ¿qué es lo que define nuestras filas y columnas? lo que define nuestras filas podemos decir que es el tiempo o podemos decir que es la ubicación en este caso que sea la ubicación vamos a poner longitud y latitud este más es como el más del módulo lineal no es que estás sumando sino que estás como diciendo esto y esto entonces lo que nos dice acá es que las filas van a estar definidas por las combinaciones de longitudes y latitudes y las columnas es el tiempo y data bueno es el punto y luego bueno un argumento que es n que es la cantidad de componentes que queremos ver y yo voy a qué componentes queremos ver en realidad y vamos a poner las primeras dos voy a poner eos y vamos a correr esto está grabado después podemos contar la cantidad de veces que me equivoqué que puse sst en vez de datos entonces acá hay como un pequeño digamos una pequeña desventaja quizás de trabajar con los datos así que es que ahora básicamente la mayor parte de este tiempo que no es tanto pero ahora porque no son tantos datos se toma en básicamente convertir esta cosa tidy que a nosotros nos gusta tanto para trabajar en esta matriz que eso toma su tiempo a veces estaría muy lindo poder trabajar con estas cosas tener los datos guardados como una matriz o como una array pero poder usarlos y hacer toda esta sintaxis tipo deployer tipo otra table pero todavía no se puede bien entonces vamos a ver rápidamente qué es esto eof y básicamente son eops básicamente son tres data tables tres tablas fíjense una es left otra es right y la otra es sdf de standard deviation y que básicamente la izquierda y la derecha vienen de esto de los que están a la izquierda de esta barrita y los que están a la derecha y acá vamos a tener en este caso campos espaciales tenemos datos que dependen de longitud y latitud que es lo que pusimos acá y acá vamos a tener series temporales y la idea es que lo que está haciendo esto es descomponiendo toda nuestra variabilidad espacio-temporal en una parte que sea espacial y la otra parte que es la temporal y para ver tener una idea vamos a vamos a ver la parte izquierda que es esta temporal espacial es espacial porque yo acá puse longitud y latitud acá yo en realidad tengo la libertad de ponerle definirlo como quiera pero luego tengo que saber cómo interpretarlos y vamos a bueno graficarlos vamos a hacer el octito de tu vamos a hacer un fill con scta así están las variables y este pc es las distintas componentes principales nosotros yo les pedí acá dos la uno y la dos o sea que acá vamos a tener pc1 y pc2 vamos a graficar en facets facet wrap pc ahí va y bueno como estos son siempre anomalías porque decimos que lo venía vamos a poner una escala divergente ahí vamos ah que es cara bueno quedó raro porque en realidad esto no está hecho correctamente porque vamos a corregir esto que es lo que está pasando acá hay un error conceptual si se quiere que es que yo estoy que al estar en una escala en una grilla regular en longitud y latitud tengo muchísimos puntos acá abajo en los polos que en realidad representan una área muy muy chiquita cada uno incluso en el polo en el 90 grados representan cero prácticamente literalmente porque están uno encima del otro entonces lo que hay que hacer en realidad es pesar pesar esta variable para que darle para pesar para que el área sea para que el peso de cada punto sea proporcional a su área y para eso hay que multiplicarlo por el coseno de la latitud el cuadrado del coseno de la latitud por y sobre 180 ahí estamos y esto es un detalle en realidad la ventaja de las cosas que tardan mucho que uno tiene tiempo para hacerse un café o prepararse el mate bueno mientras eso se hace voy a comentar que bueno esto que está acá que también apareció en uno de los campos de la maliega es este fenómeno de lenzo que les comentaba al principio que el niño donde periódicamente acá tenemos temperaturas mucho más altas que lo normal o mucho más bajas que lo normal bueno dejémoslo hacer y que explica esa es una parte muy importante de la variabilidad del océano y que es muy importante en el resto del clima y una forma un poco más fácil de definirlo de definir este extenso es usando haciendo agarrando la cajita acá en una zona que se llama el niño 3-4 que ya está definida digamos por muchos otros estudios y que y tomando el promedio de las anomalías de temperatura yo lo tengo por acá los datos que voy a copiar porque nunca va a jugar exactamente es este entonces es una cajita que está entre 5 y menos 5 de latitud y entre menos 170 o sea 170 oeste y 120 oeste y fíjense acá ya usé convert longitud para convertir a la longitud de datos porque acá estoy usando en esta comparación estoy diciendo entre estoy usando latitudes que van entre menos 180 a 180 entonces lo que hago es temporalmente para esta comparación lo 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 convierto agrupo por cada tiempo y hago el promedio de las anomalías de temperatura entonces eso y lo voy a llamar eso y esto es tenso es una una serie temporal ahora porque es un valor por cada tiempo o sea que no hay nada demasiado raro en eso entonces lo vamos a pispear fíjense bueno esta es la pinta que tiene en este índice en estos últimos 40 años donde hay estos picos súper altos donde son estos el niño monstruosos que tienen un montón de efectos en la temperatura global incluso y en distintas cosas pero vamos a ver en qué cosas un poco si recuerdan datos tenemos y los bajamos no solo datos de temperatura de SST sino de de otras variables de precipitación y de presión a nivel del mar entonces lo vamos a leer porque no los tengo leídos rate fitnessdef datos temperatura bar igual y ahí los voy a leer como qué nombre tenían pp no bueno vamos a hacer no me acuerdo los datos entonces plans vamos qué nombre tenían estas variables msl que es presión minc level pressure presión al nivel del mar medio del lugar y tp total precipitation vamos a ponerle es muy malo bien y ahora que la tenemos lo que podemos hacer es fijarnos qué relación hay entre estas variables y el niño este índice que armamos y podemos armar correlaciones o regresiones que nos dan interpretaciones un poco distintas en este caso vamos a armar vamos a hacer una regresión y cómo hacemos eso tenemos que primero tenemos que agregar juntar todo en una tabla entonces tenemos que agarrar presión y hacer un join cualquier join va a ser igual con n entonces ahora vamos a tener nuestra tabla nuestra tabla que teníamos hasta acá estos son los datos espaciales y acá le agregamos el valor de enzo que fíjense que está repetido bueno en este caso la altitud 90 no es solamente por la altitud sino porque es uno para cada tiempo o sea que básicamente en cada coordenada tenemos el valor de enzo que es uno para todo global no es un campo no es un campo es un valor para cada tiempo y ahora es donde si queremos hacer el valor de la regresión para cada en un campo de regresión para ver cuánto es la regresión de de un valor vamos a hacer correlación mejor porque acá como tenemos dos variables distintas la regresión puede tener distintas distintos valores depende de la de la de la variable de la dimensión de la variable entonces luego es igual que antes vamos a agrupar por cada longitud de la etude y ahora hacer una correlación y vamos a hacer la correlación con incidio y pressure enzo 3-4 por un lado y la regresión con la precipitación por el otro vamos a hacer un group buenísimo y le vamos a poner la correlación y ahí ya está es así la ventaja de tener los datos así como una tabla agrupamos calculamos desagrupamos y ahora la correlación va a ser vamos a tener dos valores la correlación con la entre enzo y la precipitación total y la correlación entre enzo y la presión a nivel del mar para cada longitud de la etude o sea que tenemos un campo que ahora lo podemos graficar para graficar los dos vamos a hacer en un facet hagamos ah claro tidyR vamos a un pivot tronker donde es 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 decir ahí tenemos digamos ahora son campos de longitud latitud y para cada variable el valor entonces esto va a ser mucho más fácil para platear hacemos value y ahora vamos a hacer la escala divergente porque van desde cero puede ser positivas o negativas y va a ser trap name que es la variable y vemos el mapita ah el problema del mapita vamos a hacer voy a cerrar de acá voy a hacer un poquito trampa porque el mapita el problema que tenemos es que nuestro fil está relleno y ahora sí tenemos datos arriba de los continentes entonces tocámosle un mapita con ahí está este es el mismo mapa de antes pero el fil es un NA entonces para que nos muestren los contornos las divisiones entre países si no y nos faltó más y ese resto ahí va ahí tenemos la precipitación y la relación la correlación entre la precipitación entre el ENSO entre la temperatura del mar acá en esta región y la precipitación y la presión que ahí vemos de nuevo estas estas cosas acá las las este teleconexiones estos efectos al largo alcance se puede agarrar un cachito acá y vamos a ver que tienen efectos de la precipitación también pero eso se los dejo para ustedes si quieren si quieren seguirlos ahora cuando hagamos ejercicios vamos a hacer ejercicios vamos a seguir entonces con ahora que viene todo esto vamos a hacer unos 10 minutos donde sigan igual que antes con los con los datos que se hayan bajado o replicar esto que está acá o terminar con las si 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 son las o las correlaciones que 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 con los campos medios que quieran o si la opción 3 bueno lo que necesiten vamos a hagamos 10 minutos y vi tu pregunta Jesús vamos a prepararlo para cuando volamos ¿Vamos a ¿Vamos a volviendo? creo que falta todavía gente que está en las salas ya van a volver siempre vuelven no les queda otra yo que dije siempre vuelven espero que hayan José que gozas lo primero que lo primero ahí Jesús Rojo preguntó cómo representaría el p-valor de las correlaciones de ese mapa ahí es un poco donde mi falta de deployer no sabría cómo hacerlo en deployer porque lo que hay que hacer es usar core.test que te devuelve varias cosas de la correlación incluidos el estimate, o sea el valor, y el p-valor entonces haciendo esto uno extrae esos valores y obtiene una lista, pero en summarize creo que no se lleva muy bien con sacar listas si sabe más de cómo manejarse, creo que hay que poner el table acá pero el data table es directo entonces lo estoy haciendo acá así que perdónenme pero básicamente calcular la correlación y tener el estimate y el p-value y ahora esto devuelve una cosa que tiene longitud, latitud estimate y p-value acá lo estoy haciendo nada más para uno no estoy haciendo el melt o el pivot log y después es una cosa que hay que tener cuidado cuando uno calcula estos p-valores cuando uno piensa en los p-valores en forma espacial una de las cosas que hay que tener cuidado es que si uno tiene que ajustar el p-valor de alguna manera porque piensen cuántas comparaciones cuántos test de hipótesis están haciendo acá uno por cada píxel si acá tenemos 144 por 72 será más o menos píxeles estamos haciendo 10.000 10.000 comparaciones lo cual significa que si a un p-valor de 0.05 el error de tipo 1 nominal no va a ser 0.05 porque te garantizo que al menos alguna por azar va alguna de las 10.000 comparaciones tienes que hacer por azar te va a dar significativa o mayor que eso o menor más bien entonces una forma más o menos de controlarlo es usando esta función p-athjust que ajusta el p-valor y usar fdr que es false detection rate y eso más o menos controla eso creo que no es perfecto pero sale y luego ya tenés un campo de estimado de valores de correlación estimados y un campo de p-valores entonces lo podés hacer algo así como un contor donde el z es el p-valor y el break en el break que te interesa o podés poner puntitos en donde el p-valor es menor que algún valor o hay un paquete que se llama gg pattern que permite hacer contornos y ponerle un patrón eso es como lo que se ve mucho en las revistas o en cosas muy hecho de que ponerle puntitos o algún rayado o algo donde es significativo o donde no es significativo entonces esto es lo que lo haría voy a igual después ahora ¿cómo sigue esto? primero voy a preguntar si tienen preguntas ahora terminamos esto terminaría en unos minutos hasta este cuarto entonces ahora dejamos un tiempo para estos minutitos para preguntas y también lo que les vamos a pedir si son tan amables es que llenen hicimos una pequeña una corta encuesta un formulario Google de feedback para que es totalmente horario para que nos digan que les gustó y que no les gustó ahí los mandó Pau pero les falta un H o un H TPS y otra cosa que los invitamos a que vayan al Slack al canal de Slack de este tutorial y que compartan lo que lo que fueron armando si es que llegaron algo que les pareció interesante lindo pueden compartirlo y también pueden hacer preguntas allá si les da algo y allá voy a también compartir este documento en vivo que tiene más o menos lo mismo que está en la página incluso algunas cosas menos pero esto por ejemplo creo que no está en la página así que nada preguntas comentarios que quieran hacer eso pueden ir al canal a este tut guión bajo tiding guión bajo spanger guión bajo neta para si quieren compartir algo si tienen preguntas o más cosas por ejemplo ahí creo que Gianna decía lo del plot de IOF revisar el plot podemos ir allá y hablar sobre eso vale así que gracias por venir y los liberamos vayan a pueden ir a cenar merendar almorzar lo que sea que sea apropiado en su uso horario no 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 no